Hace un tiempo el intendente Juan Pablo Luque nos dijo que en la comisión directiva del Automoto Club en la figura de Pablo Pires querían hacer entrega para el municipio de lo que ellos en algún momento tuvieron como una ambulancia que obviamente en este momento no se puede utilizar como ambulancia para estar habilitada así que como nosotros tenemos mucho trabajo territorial entre las vacunaciones para los adultos y ahora que estamos haciendo la vacunación pediátrica aceptamos gratamente, por supuesto nosotros vamos a ir a trabajar a los centros de salud a los barrios, a las vecinales, a los clubes donde nos cite la gente con distintas estrategias probablemente ahora va a ser para vacunación pero como en otro momento hicimos con el trailer nosotros vamos a los lugares alejados de los centros de salud y nos viene bárbaro yo estoy muy agradecido porque le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa y esta es una manera más de que nosotros podamos llegar por ahí iremos con médico, por ahí iremos con enfermero por ahí ir a un trabajador social depende de lo que necesitemos esto y mucho más lo vas a encontrar en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias ahora también las podés ver en vivo y en directo a través de nuestro canal de Youtube y ahora en Facebook allí en esa red social somos más de 90.000 seguidores todo el contenido en las redes sociales y por supuesto en la pantalla de Canal 9 nos encuentran como Canal 9 Comodoro muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla nos reencontramos en cualquier momento hasta luego